Las Románticas del Destructor, Nueva Dinastía Solo quiero tres minutos de ti, no que te enamores de mi Tres minutos de placer, cuatro para olvidarte, está bien Solo tres minutos de ti, no que te enamores de mi Tres minutos de placer, cuatro para olvidarte, está bien Tú me miras, yo te miro y ella es el dolor Y sin más espera yo, por hacerte el amor Tú me miras, yo te miro y nos gustamos los dolores Y sin más espera yo, por hacerte el amor Ay, ven que no puedo seguir esperando Mira que el tiempo corre, corre, se hace tarde, te pillo Ay, ven que no puedo seguir esperando Mira que el tiempo corre, corre, se hace tarde, te pillo Nueva Dinastía El Destructor Y hoy nos gustamos los dolores Y sin más espera yo, por hacerte el amor Ay, ven que no puedo seguir esperando Mira que el tiempo corre, corre, se hace tarde, te pillo Ay, ven que no puedo seguir esperando Fernando, mira que el tiempo corre, corre, se hace tarde, te pillo Fernando, mira que el tiempo corre, se hace tarde, te pillo Fernando, mira que el tiempo corre, se hace tarde, te pillo Tres minutos de ti, tres minutos Anoche soñé que esto estaba en mis brazos ¿De dónde te doy placer, mamita? En todas las cosas En todas las cosas En todas las cosas Con su opción, Fernando Viveros, el escritor Alguien que no puedo seguir esperando No, no, mira que el tiempo corre, corre Se hace tarde entre ti y yo Alguien que no puedo seguir esperando No, no, mira que el tiempo corre, corre Se hace tarde entre ti y yo Fernando Viveros La broma rica sin destruir Mueva mi destino Alguien que no puedo seguir esperando No, no, mira que el tiempo corre, corre Se hace tarde entre ti y yo Alguien que no puedo seguir esperando No, no, mira que el tiempo corre, corre Se hace tarde entre ti y yo Solo quiero tres minutos de ti, tres minutos Oye, no quiero que te enamores de mi bebé Solo quiero tres minutos de ti, tres minutos Y estoy tan román y tan Yo ando buscando amor Yo solo busco pasión Nueva Dinastía Nueva Dinastía Nueva Dinastía Nueva Dinastía